vamos en la playa barra de santiago miren que bonita esta la playa barra santiago nos queda aproximadamente como unos 10 minutos de nuestra casa así que gente ahorita vamos a una misión va chicos como andamos? como andamos manada? andamos con todos siempre la verdad es que si si ahorita si parezco como papá y yo y ustedes la manada de bichitos que yo tengo la manada de niños como que son mis hijos así que y siempre ahorita que andamos porque vamos para la playa barra santiago pero no vamos a bañar las cosas no lo vamos a bañar no lo vamos a bañar solo vamos a otro tipo de misión otro tipo de misión va ajá hoy no bicho hoy no los bañamos hoy no vamos a bañarse hoy no hay bañación hasta otro día se bañó ustedes ya no bañamos ya por eso hasta el martes para que dígimela? de verdad ya de mañana pues no les creo no les creo la cual y como no es hoy a la mañana por eso ah si ahora vamos a la barra santiago porque tenemos la misión de ir a comprar pescado seco y por qué bicho? para que sirve o qué? para que o que sirve pescado? para que sirve? para hacer este... pocado forrado pocado forrado como chipilín? para hacer eso si es verdad para que sirve? para hacer pescado forrado ajá para hacer frito sirve para hacer este... como se llama? pacaya con huevo también ah si si ah si es que se cumple de padre que como aquí ajá nosotros es semana santa en el salvador si cabales verdad entonces nosotros acostumbramos que siempre hacemos pacaya forrada ajá chiles rellenos y pescado forrado ajá entonces ahorita vamos a la misión es ir a comprar el pescado el pescado para otro día cocinar todas las recetas de semana santa si cabal vamos sería bien bonito sería bien bonito porque a mi el pescado este forrado de ese como es? forrado pescado seco ajá no me gusta pescado seco no me gusta es que es muy salado y las espinas se sienten por eso lo pones en el agua pero Diego cual es la misión ahorita? ajá encontrar porque no sabemos si a ver si encontramos si porque como ahorita esta en esto de la semana santa la gente ahorita anda buscando pescado seco si mas que van a vender también a otros lados asi por eso hasta hasta el otro lado hasta mas mas allá mi hija pa se los comen pero con frijoles yo veo si es rico comen un poquito de frijoles y comen un pedacito de ese pescado salado con tortillita caliente pero es bueno el pescado pero el pescado pero el pescado forrado que vamos a hacer ahorita es diferente ajá es diferente pero la misión ahorita es mas que todo es encontrar si porque si porque cuesta encontrar de ese aca pero vamos a ver los vamos a echar a esa misión a bichos encontrarlos vamos a caminar caminar hasta que encontremos ah si es verdad hasta caminar hasta un rancho que fuimos por la Jenny no tienen pescado no hombre no encaraces no tienen ahorita chipilin no te durmas estoy dormido bien callado ustedes bichos puro chipilin vos santo dios niña despierta no estoy callado mira pa solo porque le hicimos burla que que dijo tocado borrado con los burias que vaya a ser que sentimiento vaya pues si bichos y los bichos y los demás ah quien va a contar el chismicito chismicito chipilin despierte venga cuéntalo alguien pues ahí dejan a chipilin el es bien callado quien va a contar yo ajá cuéntalo pues porque la jessica estaba romida ajá dijo el a ver creo que estaba romida ajá que mas y jugoso llego el tarde ella la vimos pasar si ajá y me dio para abajo un beso vale la historia es asi correcto si dijo algo bueno la de joel no no todo porque la jessica no estaba dormida no sabemos vaya es porque a las nueve dijimos nosotros y ellos ya jugoso llegó bien tarde ya veníamos ya y la jessica no iba a llegar ni joel todavía ajá solo jugoso vimos cuando ya iba para ajá que ya veníamos hasta abajo ya bueno pero mi modo asi es la vida asi es la vida va bicho cabal asi es la vida trabaja cabal hey mire que bonito va taís casa es bien bonita tu casa mi casa ponen tus sueños cabal bien bonito acá miren ve pues si pero estos bichos hablen pues bichos no sean callados años de no venir por aquí años ya tenía como unos de la época de los picapiedras no ni tampoco y cuando yo comía y no sabrosa la última vez que ya no sabio este tome yo probé de dinosaurios y nos comió huevos de dinosaurio si nosotros llegamos nacido ahí y yo vine aquí en la época caliente y no en estas playas de paseo Ay, se andaba churriso de observado, ¿eh? Me podíamos hablar puras cosas de fantasía Venimos al mar, venimos a buscar Pescados Buscar pescados, pues No, cosas de fantasía, de ficción De cuentos de hadas Pues sí, son cuentos de hadas, entonces nosotros veníamos platicando algo ahí y eso Pero bueno, ahorita venimos a la playa A echarnos una Un baño, ¿verdad? Un baño, ¿no? A comprar, pues, una misión De buscar pescado Y aquí La Marta ¿A qué es? Aquí venimos, porque vamos a buscar Pescado Por toda la orilla Vamos a ver si podemos encontrar Está bien, está bien Sí, vamos a encontrar, ya vas a ver Obvio que si vamos a encontrar Yo ya he visto un pulpo Salgan, bicho, salgan, salgan Salgan, salgan ¿Qué pasó? Yo ya he visto un pulpo ¿Un pulpo? Sí, pulpo ¿Un qué dijo? Espera ¿Un pulpo? Sí Ah, yo no, fíjense, usted sí Yo no he visto uno Yo sí Yo no he visto Yo no he visto Yo los he visto en el plato ¿Quiénes que venimos a una piscina con tío Lalo? Que venimos con una piscina con tío Lalo Yo, tío Lalo, Chimerín y Toyito ¿Quiénes? ¿Vinieron? Un pulpo ¿Ah, cuando los traje, Toto? Sí, que vemos aquel pulpo No sé, no me acuerdo, Toto Toto, Luis Pájame Toto, Luis Pájame Toto, Luis Pájame Vaya ¿Le creemos o no le creemos? No Vaya, venimos, ya llegamos a lavar Miren cómo andan los turistas ya Todos los que están ahí son turistas Hoy es domingo Hoy es domingo y la gente Cargado, es que lavar ahora, está bien Está cargado Deja de chiflarle, vos Ni lavarte las nalgas, podés Y bien Ni limpiarse, sabe vos Y bien, andale No puede ni leer Aprender el Toto Que él no consigue nada Nada, Toto Todavía no, no piensa en eso, va Chócalo por eso No, está pequeño Un carro Oye, domingo, papá Oye, domingo Y el cuerpo lo sabe Quítese, pues, la orilla Venga, para acá No creo que pase ahí ¿Qué va a pasar? No pasa No pasa, posible Pasa No vaya Si pasó Ah, caray Yo pede que no iba a pasar El camión Vaya, mire Todo el montón de gente Viene a la playa Ajá Porque se pone Dicen, va Yo tengo aproximadamente Unos cinco años De no venir Entonces ahorita Vamos a ir A ver Bueno, la misión De nosotros ahorita Es más que todo Ir a buscar Pescado seco Todo La cara ¿Qué anda? Vamos mañana Vamos, pues Vamos a buscar Los pescados secos Pues Vamos Vamos Vamos